¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de R.O.C.M.P.N. Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca, ya sea bien lo que es en el modo escaramuza, que la verdad este modo, pues bueno, es el tipo Team Deathmatch, pero 4 contra 4 y obviamente los mapas más pequeños, la verdad es de que este modo de juego normalmente no solía jugarlo, la verdad es de que ya saben que yo normalmente juego o Ranked o juego Team Deathmatch, entonces de ahí en fuera nunca había probado este modo de juego, y si lo probé en su momento la verdad es de que no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo chicos, pero la verdad es de que está muy bueno, está muy divertido, en esta partidita chicos, espero que les guste y la verdad es de que, bueno, el tipo que me hizo T-Bag, na hambre, el tipo que me hizo T-Bag, na hambre, confis, en serio, pero bueno, en fin señores, para que les hago spoiler, mejor los dejo con la partidita para que luego no me vengan a decir que yo soy el tóxico y que no sé qué, así es de que, pues bueno, y con esto confirmo que nada más le hago T-Bag a la gente que me hace T-Bag, así es de que, pues bueno chicos, nos vemos en un nuevo gameplay videíto directito, cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima, let's go team. Creo que si se quedó uno, ¿no? Creo que si se quedó uno, ¿no? Est M 했어요 Cuídense Tuma zeń Est Lo Como Bien Y Es 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 Lo Est En Yo Y Vale, 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 vale. Pues bueno, no siempre se puede, confío, no siempre se puede. ¡Órale, perra! ¡Vámonos por acá! ¡Vámonos por acá! ¡Corre, corre! ¡Vámonos por acá, baby! Creo que ahora van a respawnear de este lado, ¿no? Vale, vale, a ver, vamos por el otro lado, por acá de este lado. Vale, vale. Ok. Ay, no, ma, ahora ya están del otro lado, güey, no, ma, güey. Me tarda un chingo en venir hasta acá, güey. Ok. ¡Vámonos por acá, baby! Ok. ¡Vámonos por acá! Ok. Nah, wey Que falso, wey No mames, wey Ah, si, wey Va, 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 va Que se vea, que se vea Que se vea, vean Para que luego no digan que yo soy el que hace los T-back y no sé qué tanta madre Confise Ay, nada más, wey Neta, wey Y nadie le dispara, wey Muy bien Y nadie le dispara, bro Excelente, wey Vale, 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 vale Medicares Medicares Vale, 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 vale Vale Oh, get up Lethal out Se me olvidó Se me olvidó pararme, wey You and me And now Excuse me Lethal out Help didi didi ire di 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 no le saque perro no creo que nos pagamos por esto y no le saque perro muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo ricolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team